Lo siento, papá. Buenas noches, Zeynep. Buenas noches, Nassar. Papá. Zeynep, Zeynep, espera. Entra, niña. Papá, no. Kusei. Harás lo que yo digo. Ella vivirá aquí de ahora en adelante. No lo permitiré, papá. Vamos, niña, entra de una vez. Papá. Yo no quería. Tu papá me obligó, Kusei. Muévete, niña, muévete. Es la quinta vez que Lee te llama. Lleva las maletas de Simai. Papá, detente. ¿Qué haces? Cállate y entra. Papá. ¿Qué está pasando aquí afuera? Vamos a vivir juntos de ahora en adelante. Papá. Buenas noches. Hola. Buenas noches, papá. Simai. Vente rápido. Pasa. Simay, quédate ahí. Cune, llévalas a la habitación de José. ¡No, güey! ¡Papá! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacer esto sin preguntarme? ¡Explícame! Deberías haberme preguntado. Vas a seguir viviendo como un perro donde alegría. Eso fue lo que yo elegí, papá. Oiga, basta. No se griten. Ya sabemos las decisiones que tomaste. Pero aquí te controlaremos mejor, ¿entendiste? Entra, niña. Sammy, no puedes obligarlo. Simay, quédate ahí. Esto no lo puedes decidir tú sola. ¿Acaso ella no es tu mujer? ¿No lleva el apellido Tekinoglu? ¡Pero yo decido dónde viviremos! ¿Ah, sí? ¿No me olvidas? ¿Cómo puedes venir aquí sin preguntarme, Simay? ¿Pero qué quería? Yo quería. Le dije que viniera. Cualquier amenaza hacia ti es una amenaza hacia mí. No los dejaré vivir en ningún otro lugar. Papá. Deja de meterte en mi vida. Esto no puede estar pasando. No tienes permiso. Simay, vámonos de aquí. ¡No! No lo permitiré. ¡Qué desgraciado! Papá, no puedes meterte en mi vida. ¡No puedo! ¡No puedes! ¡Sí, puedo! ¡No puedes! ¡Puedo y no haré! Tú quédate ahí. No te voy. No te voy. Lo siento, hermano. No llores. Zeynep. Bienvenida, hija. Olvida todo lo que dije, papá. Uno no debe mostrar sus emociones. Si lo hace, uno queda como una estúpida. Si uno es sincera, te toman por estúpida. Zeynep, ¿qué sucedió? Por favor, no preguntes nada. ¡No! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quisiera vivir aquí, la habría traído desde el primer momento Solo te importa lo que tú quieres No sientes lástima por esta niña ¡Ese es mi problema! A ti no te importa nada ¡Mamá! ¡Cállate! José, has dado tu palabra a la familia de esta niña Y la vas a mantener Esta situación se va a poner peor ¿Tú crees? Creo que debes alejarte de esa casa lo antes posible Tú tienes tus objetivos, no debes distraerte, querido Tienes razón, Balu Pero en este minuto es imposible Arrendemos juntos un lugar Aún no Hay un tiempo para todo, Balu Hasta que esto termine No puedo ir a ningún otro lado Entonces, te aconsejo que te cuides mucho, Bune Nos vemos Eres mi hijo Y acatarás las órdenes de esta casa ¡No lo voy a repetir! ¡Mimán vivirá en esta casa! ¡No seas tranco! Te quedarás aquí hasta que te estabilices Pero eso será mucho tiempo, Sammy No te habría preguntado a ti Si hubiese querido vivir acá ¡Tranquilízate! Te estoy escuchando La habría traído yo solo Pero no quiero, mamá Escucha tu voz desde afuera ¿Pero por qué no quieres? ¿Por qué? ¡Esta casa también es tuya! ¿Y qué pasa con nuestras vidas? Tu vida no me importa para nada Sí, se te nota ¿Se nota mucho, papá? José, vámonos ¿Nai? Esta casa también es mía y de Gune Cierra la boca Siempre hace lo que quiere No nos respeta No nos preguntó si podía casarse ¡Sana! No lo hice Nunca te he preguntado nada No te pregunto nada A ti ni a tu otro hijo ¿Te quedó claro? Basta Basta, nos pones en ridículo ¿Ridículo quién? ¿Ridículo con quién? Cálmate, Cusé ¿Acaso frente a la princesa Banu? Cuida lo que dices ¿Es eso, Gune? ¿No sabe cómo es tu familia? ¿Quién ahora lo sabe? Aquí todos hablan directo la cara Dicen lo que piensan ¡Ah, qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Y tú deja de llorar Deja de llorar ¿No me oyes? Sí Mi papá tiene razón También es mi casa Nos quedaremos aquí Ven aquí, Simai Así es mejor Ven aquí Ven De ahora en adelante Esta será tu habitación Esta también es tu casa Simai Tekinoglu Entra Así se habla, hijo ¿Quién te hizo enojar, hija? Olvídalo, papá Ya estoy mejor Zeynep Cuéntame, hija ¿Qué fue lo que pasó? Fui sincera Le dije a alguien Que me gustaba ¿Y? Papá, por favor Soy tan estúpida Olvídalo ¿Qué fue lo que pasó? Déjeme pasando ese puente, por favor No quiero atrasarlo más, Don Khan No, no hay ningún problema De seguro que es Tu mamá a la que está llamando Se va a quejar de mí Por hacerte trabajar hasta tan tarde No, no es mi mamá Es una amiga Aló, ¿cómo estás, Zeynep? ¿Por qué no me dijiste Que Kusey estaba casado? Yo Bueno Ni tú ni Alí me dijeron nada Zeynep estoy Ocupada en este momento Te llamo luego, ¿te parece? Me traicionaste Luego te explicaré Adiós, querida ¿Pasó algo malo? No Nada importante ¿Qué es lo que pasó? No 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 No